Para mí, Medina Zahara es libertad. Los sábados, mi padre nos llevaba a los dolores, a la adoración nocturna y a la sabatina. Cuando salíamos, muy temprano, corríamos a las ruinas de Medina Zahara para asomarnos al mundo desde allí. Respirábamos el silencio. Estábamos sin más. Eran los setenta y despertábamos al mundo. La música acaparaba nuestras vidas. Fuente Guerra, el patio de los naranjos, Jerónimo Paez. Y el silencio de la sierra y de las piedras, los sábados, en aquel lugar enigmático y abierto, como un mapa en el que éramos libres espectadores del mundo. Hoy pienso también, Medina Zahara, como una de esas personas, no sé, o apariciones, que parece que pasan por tu lado sutilmente. Para hacerte recordar algo, que intuyes por la mirada y el gesto, que saben de añicos, dispersiones y vacíos, que han vivido la esplendor y la ruina, y no han perdido un ápice de su dignidad y su esencia. Estas impresiones permanecen en mí prácticamente inalterables, como una parte de este rompecabezas sin fin. Gracias por ver el video.